Música Yo sé que fue difícil para ti Que no has tenido suerte en el amor Que no puedes confiar Que prefieres estar sola y comprendo Que hay mucha para mí la herida Me toca de guardarme en un concierto Hasta que decidas, viviré vestidas esperándote Y aunque tú no me quieras Tú ya tengo en las puertas de avanzada Cuando tú no quieras Te tengo reservado al corazón Cuando tú no me quieras Te llévole por el sorprendimiento Cuando tú me quieras De la misma forma que te quiero Yo sé que no es tan fácil olvidar Que el tiempo no ha borrado este lodo Si no me dieras la oportunidad Todavía no Solo te lo vine a confesar ¿Quién puede ser mayor de mis anhelos? Si estás conocida Cuando tú nacidas Sobre el soñador Cuando tú no me quieras Te dejo a ti las puertas en mi alma Cuando tú no quieras Te doy la llave de mi corazón Cuando tú no me quieras Te doy la primera luna Nunca me andar Cuando tú no me quieras Te doy la primera luna Te doy la primera luna Te doy la primera luna Cuando tú no me quieras Te doy la primera luna Te doy la primera luna Te doy la primera luna Cuando tú no te vas Te der знаете La misma forma que te quiero A resiliente ¡Gracias!